No me acuerdo Mami suelo acobardarme pero hold to my goal Quiero comentarle que no se que paso Desde que salimos por la tarde los dos A besarnos los dos hasta hacer el amor Ahora tengo tu olor Ven a la habitación Lo que hacemos los dos No se puede igualar Parecemos ficción